Muy buenos días queridos hermanos, que el amor de Dios reine siempre en sus corazones. En este bello día te invito a que leves una oración al Señor, dándole gracias por la vida, también por tu familia, por tu trabajo, por todos tus seres queridos. Hoy el Señor siempre trae una palabra para cada uno de nosotros y hoy se nos hace una invitación. Jesús en su evangelio designa a 72 discípulos y los envía de dos en dos a todos los sitios y poblados a donde Él pensaba ir, nos dice el evangelista. Jesús también quiere llamarnos en este día para que tú y yo formemos parte de esa misión de comunicar el amor de Dios a muchos hermanos. Siéntete feliz, contento porque formas parte de la comunidad de los discípulos. Comunica el amor, la misericordia y la alegría de seguir a Jesús. Que el Señor te bendiga siempre a ti y a toda tu familia. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor.